Hola, mi nombre es Javier Lafarga, soy de Barcelona, España y me encuentro en el primer evento en vivo Mastermind de Huasanga 100% desde la Riviera Maya en Cancún, México. Me siento muy feliz de poder compartir con 40 personas con un liderazgo excepcional junto a los cofundadores y a los cocreadores de la plataforma de Huasanga 100% y me siento empoderado, me siento que sí se puede y que vamos a inspirar y a transformar miles de vidas que realmente quieran hacer un cambio para ellos. Mis resultados en Huasanga los comparto junto con mi equipo, somos hoy por hoy el equipo Huasanga Team, soy uno de los cofundadores de Huasanga Team y hemos generado más de 20.000 dólares a través de la plataforma de Huasanga 100%, pero para mí lo más importante no son los resultados porque los resultados no es más que la parte final. Para mí lo importante es que decidimos crear toda una plataforma, un equipo, en este caso Huasanga Team, y se creó para poder ayudar a muchísimas personas y se creó para ellos. Somos más de 200 personas debajo de Huasanga Team y nos sentimos muy orgullosos y muy felices de que muchas personas estén duplicando en resultados como nosotros. Pues para mí este fin de semana ha sido un antes y un después en lo que es mi desarrollo personal. Soy una persona que me apasiona el poder relacionarme con personas que piensan igual que yo, que tienen un mismo fin y es el querer ayudar y inspirar a otras personas a que hagan un cambio en su vida. En este Mastermind único e irrepetible en el que he tenido la oportunidad de poder conocer en persona a los cofundadores y a las mentes brillantes de la plataforma de Huasanga 100% me ha hecho sentirme realmente muy feliz, muy contento. Me voy con una experiencia impresionante y que esto me va a llevar al siguiente nivel en mi vida sí o sí. Gracias. Gracias.